Un día más que pasé yo sin probar aquello que ando buscando Desesperado y sin ariento traté de no sentirme cansado Fui hasta el kiosco de diarios y revistas Amanecía en la doctora a la prisa Y decidí dejar aquella ilusión en manos del canichita Puse un aviso en el diario, la voz para tener una cita Con alguien que tuviera ganas de amar, hasta con la luz prendida Busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga días ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando Busco una chica que me dé su amor, que sea pura ternura No importa raza, religión y color, exijo amor y locura Busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga días ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando Vamos al estribo y dice Que el periódico hoy Dice Que ando buscando un amor No dice El periódico hoy Dice Que ando buscando un amor Ya acabó, bravo Es que lucha, que lucha La subimos, amor Creo que canté cualquier cosa, ¿no? ¿La subimos o no? No, la dejaste grave, ¿no? No ¿La subí o no? Parece que no, Jay Sí, la subí Ah, mira Sí, la subí Es la adrenalina ¿La subos más? Sí No, si ya la cantamos A las que vienen, digo ¿La subos más? No, la que viene, si cantamos la que dijimos Es linda, gravecita, ¿no? Ya ves ¿Está bien? ¿La subo más? No, está bien, ¿no? Sí Sí Como vos quieras Gris Si es lo que vos quieras Sí No, amor, está bien Ay, ¿me haces un poquito? No, en serio ¿Hacemos? ¿Querés que la haga más agüita? O sea, sí me parece que está bien ¿Querés que la haga más agüita? No, está buena, sí Montame en ese tono la obra de febrero, por favor Bueno, un poco vamos a hacer una obra Quiero agua ¿Esta es la mía o la chupaste? Esa está chupada ¿Por qué? Está un poquito Esta está a mí Voy a hacer un bache de televisión Esta sí me está sin abrir Ahí está Pero se me cayó Me ahogué No, esta es mía porque ya la chupé Esta está sin chupar Voy con esta entonces Vamos a ver la obra que viene para febrero Abrisela, Sicilian y febrero En febrero Vamos a hacer un espectáculo Un espectáculo Que se llama Pura Sangre El amor es un monstruo Me ahogué Me tragué algo Menos mal que estaba grave Necesita agua Me la hacía más a un Eh Me tragué algo que no sé qué Una cara No es agua Eh, bueno Un espectáculo que se llama Pura Sangre ¿Hablo por acá o por acá? No, por acá Ese está cerrado Pura Sangre Pura Sangre Con Cacela de director Dirigen Cacela y Arusi Arusi Es una creación de los tres Contextos de Jorgelín Arusi Así que ya imaginarán Sí, genia Total Ahí está En el Multitavariz Quiero seguir tosiendo No, la quería más aguda Una persona que se ahogó en vivo Y en una pandemia ¿No? Esto fue Grisela Siciliani Hasta ¿Querés cantar otra palabra? Sí, obvio, obvio Sí, sí Chicos No, estoy pensado si tengo que decir algo más de la obra Es en febrero, es en tabarilla Ya dije, ¿no? Sí, no se lo pueden perder Mirá Es hermosa O sea, estoy fascinada Los agradecimientos Estoy fascinada ¿Te acomodás? Sí, agradecer Dale, dale, dale Un saludo a los chicos de Siga la Rumpla Por animar la fiesta de fin de año Siciliani City Seneca Drive Tiene este bonito y hermoso reloj De City Seneca Drive Que le vamos a dar De regalo Hermoso, ¿eh? Me trae un pelo ¿Eh? Quiero decir que me trae un pelo Ah, eso pasó Y está ahí dando vueltas Pero no importa Quedate muy tranquila No pasa nada Eso pasa nada Escuchame Como que si rebobinas Ves el momento en que Lo trajo Ah, ok, bueno La gente que le encanta buscar estas cosas Y hacer memes Y qué sé yo Siento en el momento como que aspiré Y entró A mis amigos de Que Toda Pueden buscar el momento del pelo Para Que Toda Bueno, estamos con Estamos con poco tiempo Nos estamos yendo Fantino está llegando Así que nos vamos a ir ¿Querés que nos vayamos Con Corazón Mentiroso? Como vos quieras Para irnos arriba ¿Y Garganta con arena? No Garganta con pelo Vamos con Garganta con arena No, vamos a ir con Garganta con arena Dale, nos vamos con Garganta con arena Te quiero agradecer la visita Quiero decirte que te quiero mucho Yo te quiero Y te agradezco la visita Sos mega talentosa Te agradezco la generosidad de venir Porque la gente talentosa, grosa Que no va a la televisión mucho Se agradece mucho la visita Con vos han venido todos Así que Bueno, te agradezco Porque se la pasa muy bien Es hermoso este programa Te felicito Y tengo un pelo El aplauso para Griselda Siciliani Seamos amables Sé que casi nadie le está pasando bien Nos reencontramos mañana Con Nico Cabrera Y el jueves El último programa en vivo De Los Mamones Aquí en esta última semana en vivo De Los Mamones aquí en América Bueno Gran programa, Jay Te quiero A todos Garganta con arena Para todos ustedes Se quedan con Fantino La pantalla de América Ya ves Ya ves El día no amanece Polaco Goyeneche Cantame un tango más Ya ves La noche se hace larga Tu vida tiene un karma Cantar, siempre cantar Tu voz Que al tango lo emociona Diciendo el punto y coma Que nadie le cantó Tu voz De duendes y fantasmas Respira con el asma De un viejo bandoneón ¡Oise! Canta Garganta con arena Tu voz tiene la pena Que Malena no cantó Canta Que Juárez te condena A lastimar tu pena Con su banco bandoneón Canta La gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo No conocen tu dolor Canta Que Troilo Desde el cielo Debajo de tu almohada Un verso Te dejó Y se le hace Siciliaria Señores Siciliaria Hasta mañana Gracias a todos ¡Gracias! Estamos en la claus Arrieta Club beauty